Bueno, yo hace un año que estoy. Yo vine en febrero del año pasado, he compartido jefatura con el Comisario Mayor Guiñeschi. Para nosotros es una gestión excelente. Él podría hablar un poco más porque hace cinco años que está en la departamental, él vino como Comisario Inspector, pero su gestión ha sido muy buena. Muy bueno, se ven a la vista, se han hecho muchas obras, la movilidad, la gestión con la sociedad, así que yo calculo que es muy positivo lo que se ha trabajado. Yo lo que puedo hablar por un año y si hemos trabajado permanentemente en conjunto con él, de sus cinco años ha sido muy bueno. Si usted tuviera que calificarlo, decir cómo queda la departamental hoy y cómo va a ser recibida por los nuevos jefes, ¿qué tendría que hacer? Yo le diría que sería excelente, porque aparte la gente que viene a tomar posición son dos mayores excelentes, con un perfil muy bajo, ellos son muy trabajadores. Uno viene de la departamental Roque Sáenz Peña, que es el mayor Guzmán, y quien lo va a acompañar es el mayor Sicarelli, viene de la departamental Caramuchita con un amplio conocimiento en lo que es especialmente la parte operativa, donde es lo que se mueve, ¿no es cierto?, y sin descontar el personal que tiene Huynca. Huynca Renancó tiene un personal excelente, no le voy a decir lo que es para ustedes Jorge Giaculla, lo que es el comisario Álvarez, Murialdo, y son los oficiales jefes que quedan, y Pascual. Ellos son conocedores, son trabajadores, se han puesto el uniforme las 24 horas, así que de más le voy a decir lo que ustedes saben. ¡Gracias!